que tal mis hermanos, hoy vamos a platicar de los lentes de la marca de DeWalta, hay varias opciones tengo aquí algunas de las muchas que existen, de estos son los dominators, que son los primeros ya hay un vídeo por ahí en el canal, estos son más como para trabajo, pero los puedes usar así para el sol, si estás trabajando en áreas libres, y bueno, son unos lentes más para andar, por decirlo así, de una manera más casual, y luego vienen los protectores que son unos azules, en este caso, que bueno, así viene el empaque, también el empaque dominator, en el vídeo viene muy similar a este, y estos son los, se ven bastante claro con los, estos de trabajo, tienen goma antiderrapante de los dos lados, y la ventaja que tienen aquí también, gomita, realmente no son desechables como algunos de otras marcas, así, si te aguantan bastante bien, para trabajo, estos los hemos traído usando un buen rato, y no se han rayado, se rayan más los de, los de uso común, de vestir que estos, y bueno, y ahora vamos a probar estos, que son los nuevos, los gogles, que estos ya traen protector UV, y todo, en este caso, así viene empacado, vamos a abrirlo, y estos hasta parecen como de moto, esto, esta es una cinta elástica, y traen ahí la marca, no pesan nada, se ven como medio toscos, pero en realidad no, no pesan todo, esto es de, de goma, y se supone que son anti-niev, la traen aquí la, la parte para respirar, y esto es goma muy suave, se siente bastante cómodo, y bueno, aquí dice, la marca, y son anti-niebla, pues sirven para trabajar, pero ya de una manera de gogles, y mucho más grande, pues es todo, realmente, muy recomendables, o sea, se ven muy bien, se sienten bien, y pues muy recomendables, de todas, de las opciones que hay, pues, hasta ahorita me gustan estos, pero todos tienen, como funciones diferentes, gracias, no olviden suscribirse, adiós.